¡Suscríbete al canal! Más control, combinar y asociarse más, pero sobre todo ocupar la posición de llegada al área por sorpresa. Cada uno en su papel removieron una segunda parte del Madrid que se había vuelto complicada. La directriz para Vinicius era bien clara. Saca partido de tu velocidad siempre que puedas. Busca el espacio, genera miedo a tu parte de atrás y ataca la zona tan rápido como puedas cada vez que tengas la oportunidad. Y en una de estas salió la ocasión soñada. Lanza Valverde, la lleva Vinicius y la finaliza Rodri. En un visto y no visto, deprisa, deprisa y cuando te quieres dar cuenta ya estás vacunado. Rodrigo, héroe inesperado, necesitaba sacarse los malos espíritus. Yo estaba listo a todo momento, esperando mi oportunidad. Y muy feliz por la victoria. Los cambios terminaron saliendo bien pese a que en realidad comenzaron saliendo mal. Da igual, Vinicius recuperó su esencia, Rodrigo recuperó el gol y Zidane recuperó su fondo de armario.